Mira, precisamente esto alcanza a todos, no solamente organizaciones sociales, a todos los partidos políticos que quieran hacer que, como decía el comandante presidente, los que quieran patria tienen que venir precisamente a la conformación de esta estructura que estamos creando, que es el gran pueblo patriótico, de la mano de nuestro camarada presidente de la Asamblea Nacional, el comandante Soto Rojas. Y sobre esto del PP.